Bueno gente de Terra, tenemos aquí nada menos y nada más que Axel, que está de regreso aquí en Colombia muy pronto, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bueno Axel, llegas en unas condiciones diferentes, hace muy poco estuviste promocionando tu álbum y ahora llegas a tocar a un gran concierto. La gente ya te conoce, tu tema, tu amor por siempre, está súper pegado y estás lanzando incluso nuevos sencillos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué significa esta nueva visita a Colombia para ti? Y primero que creo que es producto de un gran apoyo de la gente aquí de Colombia y lo agradezco mucho. La verdad que no pasaría si la gente no votara en la radio tu amor por siempre y la haya puesto en el lugar donde la puso, por supuesto, esa canción. Y yo prometí que íbamos a volver lo más seguido posible y bueno, se dio la posibilidad de regresar esta semana para acá. De hecho iban a ser dos o tres días nomás para el evento e irse, pero nos propusieron ir a Barranquilla, ir a Cali. Y yo dije, obvio, nos quedamos unos días más y damos un par de vueltas más por el país y conocer más gente y poder tocar un poco más en diferentes lugares. Así que la verdad que estoy muy, muy contento de estar acá. Bueno, si has promocionado Anduja, ¿qué es el tercer sencillo de tu álbum? El tercer sencillo es Miradas, que salió hace muy poquito, que es una canción un poco más a tempo, que habla de las miradas que nos encontramos en la sociedad. Miradas que acarician, miradas que ennoblecen a las personas, miradas que esconden verdades, que dicen mentiras, que engañan, que acompañan. Y es una canción que escribí con mi papá y bueno, en Argentina también fue el tercer sencillo del disco, así que ahora estamos lanzándolo aquí en Colombia y en toda Latinoamérica, ¿no? Como ya cierre el disco. Bueno, es interesante también el movimiento juvenil que en este momento están liderando varios grupos de México y Argentina. De todos esos grupos con que te presentas también en concierto, ¿cuál es el que más te llega en el que puedes decir que tienes más similitudes con tu música? Bueno, en realidad, Belanova, si bien son unos chicos que tengo muy buena onda con ellos, han tocado con, hemos tocado juntos en el Luna Park, en el estadio, yo hice tres estadios Luna Park en Argentina, han tocado conmigo, han tenido la amabilidad de venir a tocar con nosotros y la verdad que es un grupo fantástico. Hacen otro estilo de música muy diferente al mío, ¿no? Pero tengo muy buena onda con ellos y creo que con todos los que comparto, creo que va a venir Miranda también de Argentina, que si bien es un grupo que yo tampoco comparta muchas similitudes a nivel musical, también son chicos con muy buena onda y con una energía arriba del escenario que es buenísima. Así que, no, la verdad, muy contento. Para mí es un privilegio muy grande estar acompañando al lado de Juan en este escenario, a quien admiro muchísimo y me encanta la posibilidad de conocerlo. Si Dios quiere, te charlar dos palabras porque es una persona que admiro mucho y que uno aprende mucho, ¿no? Que escucha y realmente con atención aprende de tremendos músicos como ellos, ¿no? Bueno, está muy de moda y está muy en sintonía que los artistas compartan canciones y, bueno, a decir, ¿qué perspectivas tienes en ese sentido y algún colombiano en esos proyectos? Bueno, en realidad ahora estamos, por ejemplo, en mi caso preparando el próximo disco, el quinto, que va a salir el año que viene, en enero, calculo yo, enero, febrero. Y estamos en la etapa de selección del repertorio, ya del fin de la selección del repertorio. Y sí, obviamente hay posibilidades de hacer duvetos con algunos artistas de diferentes lugares de Latinoamérica, pero no está definido hasta saber primero el repertorio cuál va a ser. Una vez que el repertorio esté definido, seguramente surgirán posibilidades de, esta canción va más con este artista y entonces podrían hacerlo juntos, o esta otra, ojalá. Es decir, si vamos a pedir, uno pide, ojalá se pueda hacer algo como Juanes, ojalá, obviamente, aparte compartimos la compañía discográfica, pero él acaba de sacar un disco, sus tiempos son obviamente muy tiranos seguramente, estará de acá para allá por todo el mundo girando y es re lógico y entendible, ¿no? Sería más que un honor, pero bueno, es decir, es como, si a qué pedimos, pidamos bien, ¿no? Pidamos a lo grande. Bueno, Axel, ya en Argentina eres un ídolo, en Colombia también. Te apujilo. Pasas por un buen camino. La gente está realmente apoyando mucho y se agradece. Bueno, ¿este nuevo trabajo musical conserva la línea romántica que vos manejás o emprende una nueva aventura musical? Más o menos. Si bien, obviamente, las baladas clásicas que yo hago, que siempre tiene esa carga emocional y ese romanticismo de barrio, ¿no? Porque somos romanticistas, no súper melosos, sino que un romanticismo, dicho con palabras, de la juventud de hoy, ¿no? Y sí hay muchas canciones arriba también, más bien Up Tempo, rockeras, hay también canciones que hablan de temáticas en las letras que no tienen que ver con el amor y el desamor de la pareja, sino que por ahí tienen que ver más con el planeta, con los seres humanos, con algunos valores, con la moral, con ideologías, con algo más familiar y personal mío. Hay un disco que tiene bastante, un poco de todo. Es un disco muy... donde uno busca sorprender un poco al público, lógicamente, y darle algo distinto, algo nuevo y decirle, bueno, yo me estoy tratando de esmerar para darle cada día algo que estimule un poco la capacidad de asombro que tienen, ¿no? Entonces, ahí va. Bueno, Axel, para terminar la entrevista, interprétanos un poco de tu nuevo sencillo. ¿De miradas? Sí, chévere. Lo hago siempre con la guitarra, pero vos un poquito con el piano. Y podemos terminarlo con un saludo para la gente de Terra Colombia. A toda la gente de Terra Colombia, un abrazo grande. Ahí me pasan la guitarra, así que hacemos miradas con la guitarra, mejor así. Soy Axel y le mando un saludo a toda la gente que hace, que ve y que navega y que escucha Terra Colombia. Gracias por el apoyo y les presento acá este nuevo sencillo, así un pedacito de Miradas, que es mi nueva canción. Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastimas. En cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician. No, no. Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas. Andan solas por la vida en busca de otras miradas. Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas. Como tu mirada al sur que me atrapa día a día. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!